¡Ga-tonga-mo-ye! Ahí, defendiendo. Está Guille y Dante, arriba. A ver, cabeza levantada de Facu. Buen control de Juli. Devuelve para Facu de primera, mirá. No pudo de derecha, ahora sí pudo de zurda, Julián. Es hincha de Vélez. Bueno. Sale jugando Burreón. Subo Julián. A ver. ¡Bien, escorne! Bien, Joaquín. Está Alejo, Julián y Milo esperando su oportunidad y en el banco. ¡Ojo! Bien, Juli. Guille. Poner el cuerpo, dijo Rulo. A ver, ¿alquero filtró? Muy bien, Facu. ¡Bien! Toca, Burreón. Que no gire, que no gire, que no gire. Está bien. Cubri la. Bien. Háblense, pidió Rulo, ahí a la defensa. A ver, salió Juli. ¡Bien, Facu! Vamos a ver, pero te hace la piso de la arquera. Mirá cómo pivotea ahí. Lo persigue Dante. Afuera. Bueno, sale Facu. Bien, pasó de túnel. Va Facu, va Facu, va Facu. Buena para Guille. Uy, pegó en la cara de Dante. ¿Creen que lo hizo? ¿Pisó? ¡Bien! Julián no lo dejó patear. Suscríbanse, amigos, que es gratis. Síganos en las redes. Bien, paso adelante Juli. De zurda. Joaquín. Bien, aguanta Leopardi. La embestida del rival. Sale jugando con Juli. Avanzale, pide a Facu. A ver, con Juli. Con cara externa había dado el pase. A ver. ¿Bateó? ¡Bien, el arquero! Vamos, vamos. Luche Leopardi. ¡Bien! A ver, le controlo bien el 15, que zurdo. Arco. Sale jugando con Facu. Con Juli. Dale, Facu. Vamos, hay que robar. Mire, con arquero es jugador, eh. Mirá, tiró bicicleta el arquero. Pateó. Juli. Es que no hay arquero, avisaron afuera. ¡Bien! Atajado. Y ahora sí. ¡Palo! ¡Sáquela! ¡Bueno! Bien, bien, bien. Se salva Leopardi. No se fue. Guille. ¡Viene! ¡Dale, Dante! Bien, bien. Dante se pone frente. Buen control de Dante. Bien, bien, bien. Bueno, salió Guille. Entró Juli, eh. Con la 7. ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia! 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 Dale, robale. ¡Sí, sí! ¡Ay, que no hay arquero! ¡Pateá! 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 Lo persigue Juli. Afuera. A ver. Sale con Juli. Dante. Cuidado que lo robó. Corby. Tiro de esquina. Dejó pasar. ¡Dale! ¡No hay arquero! Bien, bien. Vaya, Juli. Vaya. Muy bien, Juli. Bien, bien. Bien, paradito ahí, Juliano. Subí, lo Dante le pidió. Subí, lo Dante le pidió. Lo estaba contando arquero. Bien, bien, bien. Dejéle, padre. Bueno, entró Mingo, eh. Salió Facu. Arquero. A ver, no fue pase. Mingo. Ojo, le cayó el pecho al 12, que pateó. Iba a hacer gol. En el rebote. Bueno. Juegale siempre al arquero, le pidió a Mingo. A ver, Dante. Julián. Bien, Dante. A ver, se la llovió. Saque Mingo. Saque Mingo. Bien. Se la encontró. Ahí, Joaquín. Un poco Mingo. Bien. Gambeteadita. Ojo, que no se meta. Se metió el área y... Gol, gol. Bueno, entró lejos, salió Dante. Va, Juli, va, Juli, va, Juli. Bien, Juli. Está lejos. Está bien, está bien, Juli, está bien. Ahí viene, se la va. Ahí viene, Alejo. Dale, Alejo. Dale, Alejo, que te come. Bien. Así, garajito ahí también. Es zurdo el 15. Bien. Muy bien, Julián. Dale, Alejo. Dale, Alejo. Mirá lo que hizo pisadita. Bien. Sí. Juli. Ay, si pasaba, mirá. Bien, bien, bien. Bien, Juli, bien. Dale, Ju. Bien, Pico, dale. Dale, Pico. Bien. Sacó. Vamos, Alejo. Dale, dale, Alejo. Está bien, está bien, no es su marca. Gol. Lindo gol, lindo gol. A ver. Uy, se cayó. Patio, Juli. Bien, bien. Vamos. Bien. Bien, Julián. Bien, Julián. Bien. 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 Sacó el 9. Bien. Dale, Quiero, Quiero. Uy. Ya. Sacó. 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 Va a ser gol. Bien. Lo bufé. Había hecho bien en el 19. No perreo. Saca Mingo Dale Vaya Julio Bien, bien Joaquín Vamos, bueno Dante, apoya A ver Bien, Joaquín Terminó el peor tiempo A ver, Facuno La chetada del pase Bien, Dante En el lomóplato de Mingo, pero ¿Qué es lo levantó? ¿Batió? Bien, bien Cabeza Bien Bien, Facu Bien, Facu Estás en cuerpo Así, Dante Bien Bien Uuuuuh Todo el palo Mingo Bien Bien, se la tocan justo Y Va a ser Que holazo Hola, holazo Bien Salió Con regate Milo Mirá como dominó Milo Mirá como percí ahí, Milo Bien, juega con el chiquitín Bien Muy bien, Lopardi Bien Qué bien que le hizo Con el cuerpo Está viva Está viva Está viva Bien, va al piso Milo Bien Cuidado Bien Mingo Mirá, mirá como va a Facu Mirá como va a Facu La hizo bien Salió bien Por depurredón No, pero es que entró Bien Bien, buen pase de Juli Primera Bien Muy bien Muy bien Tiene que ser Tiene que ser Ay, era buena No se animó él Porque podía haberse ido Para adelante Bien, bien Igual A ver, sale jugando Por redón Cerrado y todo el medio Bien, bien, bien Sí chiquitín No hay arquero Vista aérea Vista aérea Centro Sacó, bien Bien Juli Vaya para adelante Muy bien Muy bien Fausi Sale Facu Entra lejos Enciso Está por derecha ahora Cuidado Uy, va a quedar solo Afuera Sí Ay, mirá Se la tocan No llega Juli Y Gol Vale Alejo Corre, corre 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 Bien Alejo Yo voy a tocar Está bien Te ven Dale, dale Sigo, sigo Entro Entro Uy, pará Quedó lastimado Dale Bien Es zurdo El 9 Dale Alejo De cabeza Salís Bien, bien, bien Muy bien Dale, dale, dale Dale Bien, bien Alejo Bien, bien Molestando Muy bien Juli El leopardo Vos Alejo Vos Alejo Dale Bien, bien Alejo Bien, bien Alejo Bien, bien Juli Bien Va Juli Va Juli Va Juli Va Juli Fau A ver Juego con Alejo Dale Dale Bien, bien Bien Buscada Bien Buscada Pisa Afuera Cuatro Cuatro Bien 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 Silo, 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 bien, 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 persigue Alejo, dale Juli, afuera, bien Alejo, y entró Facu, bien, bien, gol, 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 Buena, bailó, bien, no hay arquero, no hay arquero, patio, está bien, Tengo bicicleta, Juli, Juli, Dejó de correr, a ver, Vamos Facu a presionarlo, Ahí está bien, Bien, Juli, bien, Bien, Vuelve atrás, Saque, Bien, Dante, Salió Juli, Para Milio, Ah, no puedo, Me zapantó, Terminó, 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 Música Salió Juli, Música